En el año, nunca vi a un alto dignatario a los días de la muerte. Y mojó mucho al inicio, y saliendo de mí, me dijo, muchas gracias. Ahora sí puedo vivir y morir contento. ¿Por qué? La religiosidad del santuario del Señor de Número crece día a día, a nivel nacional e internacional. Y por eso es un momento muy especial para agradecer al Señor Ponce Llano. Y cuando nosotros miramos, esta mañana hay una ceremonia religiosa tan preciosa. Cuando descubrieron el del otro, se vio una imagen. ¿Qué es la imagen? No parece una réplica en París. No parece en un lienzo. Pareciera que está en gusto. Y muchos comentaron, ¡qué alegría! El Señor de Uruguay está cortito. Efectivamente, después del incendio de 1986, perdón, 96, cuando hicieron la restauración, quedó precioso. El pintor plástico, el artista plástico, fue el Señor Francisco Aguilar, quien restauró esa imagen, después del incendio que se ocasionó en San Juan, el 26 de mayo de 1926. Esta imagen recorre comunidades. Nuestras comunidades, ¿cómo gozan? ¿Cómo se perfilan? ¿Y cómo besan el guión en el momento en que el sacerdote les da la bendición? Y todo el año trabajan, trabajan de nada a la mente para hacer una fiesta incomparable. Y así lo hacen. Ya en la víspera han tenido revelaciones. Siempre el Señor de Uruguay revela a los mayordomos un señor que le da un caballo blanco. Ah, me está avisando. Es tiempo que ya debe estar lista la misa, cuando haga la misa, la banda de músicos, los bailantes, pueden venir, los aderechos. Porque los perrinos van en común. Unos van llevando sus danzantes, otros van. Solamente con su banda y en el grupo familiar de su comunidad. Y otros van llevando de gregiria, danzas típicas del lugar. En esa medida, Tama y Acobamba se visten de la red de esta ocasión. Invojemos siempre al Señor de Uruguay que nos hará paz, tranquilidad y mucho amor entre nosotros. dentro de nuestra vida. Gracias, señores, de la policía. Te pregunto. Gracias, señor. Gracias a ustedes. Tama siempre está presente cuando se trata de una fiesta religiosa. Y en raíz de ello, en Tama tenemos tres santos para venerar. Santa Ana, patrona de Tama, el Señor de Uruguay, patrono a nivel regional, y el niño Jesús de Tupín que se destaca el primero de enero. Todo ello nos conlleva a reunirnos con armonía, en paz y con mucha alegría. Y eso es lo que preconizamos y eso quisiéramos siempre para la sociedad armonía y para la sociedad de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a referir y en especial a una cosa muy importante, comandante. Primero, hacerle llegar a nombre de nuestro presidente y también es de voto del señor de Uruguay porque estuvo presente de verdad todo el saludo cordialísimo también en nombre del Ministerio de Interior. En la mesa de todo quiero saludar al coronel, la presencia del coronel Martín Adriaseu Ruiz que su estadía en Tama sea la más gran coronel. De mismo modo al capitán Alexander Avellaneda capitán de nuestro ejército de Coalpa asimismo al patrino porque hemos conversado mucho en este perito de esta ceremonia Manuel Fonsi Ayala y asimismo a nuestro gran amigo técnico de la oficina de registro militar Jaime Rojas Comandante Primero para contar unas anécdotas de todo este trabajo lo vi poner el oro día tras día y hacernos comer bastante polvo y de verdad estamos agradecidos porque eso también despertó nuestra curiosidad Segundo comenzaron uno dos tres y al final nos llevaron a toda la policía contra el medio y yo quiero felicitarlos a todos ustedes y que la de la policía nacional por haber puesto el hombro a algo que va a bendecir a cada uno de sus hogares y dice la frase no hay que restar sino sumar voy a comprometer y con algo como usted comandante porque se ve la labor de la policía le vamos a poner la placa de condatoria y le voy a conceder para el aniversario de la policía nacional ustedes tengan ese a lo que se arrodillan los felices le vamos a poner en esa partecita para que complemente quizás nuestra fe de todo corazón que Dios nos bendiga a todos para seguir trabajando y ustedes lo saben por libre tanto muchísimas gracias un abrazo que se le dio a mandarte que es una persona de mucha combinación y eso va a ser descalado gracias que tengan un abrazo palabras emocionadas de el profesor Tito Pérez y la banda su perfecta de la policía bien vamos a desearles un buen abrazo para el esfuerzo que usted está pasando nosotros